Entrenar para ser Aesthetic, ¿qué significa esto? Amigos, en los últimos años el término Aesthetic se ha vuelto super popular en el mundo del gimnasio y hoy en día parece ser el objetivo principal de cientos de miles de jóvenes que entrenan. Si tienes más de 25 años y amas el mundo del gimnasio como yo, estoy seguro que recuerdas que todo esto de ser Aesthetic comenzó en Estados Unidos gracias a personajes como Cis, luego Jeff Sight, David Leight y así, en donde sus físicos, increíblemente estéticos y simétricos, se volvieron super populares y fueron la nueva inspiración para quienes hacían gimnasio, derrocando de cierta manera al mundo del culturismo, lleno de cuerpos enormes y tan sorprendentes que hasta les gustaban a la persona promedio. Lo curioso es que en estos últimos años, en México y América Latina, está creciendo muchísimo este movimiento. Los referentes principales que veo del mundo Aesthetic son los influencers Carlos Velcas y Daddy Aoli, que en redes sociales están teniendo un alcance impresionante, del nivel de actores o cantantes super famosos. Por un lado, a mí me emociona que cada vez más personas se entren al mundo del gimnasio y comiencen a entrenar, pues aparte de los claros beneficios de hacer pesas, como es mejorar el nivel de masa muscular, facilitar la reducción de grasa y así, creo que también es importante mencionar que en el gym se forman comunidades muy bonitas y bastante unidas, y eso nos ayuda muchísimo como seres sociales que somos. Esto lo digo porque lo veo muchísimo en mi gimnasio, veo bolitas de personas, hombres y mujeres entrenando, la mayoría buscando eso de ser Aesthetics y pues se divierten y gozan en el entrenar. Pero igual, sí quiero profundizar un poquito sobre lo que yo pienso de esto de entrenar para ser Aesthetic y las ventajas o desventajas de tener este enfoque. Así que lo primero que debemos hacer es contestar la pregunta, ¿Qué es esto de entrenar para ser Aesthetic? Dicho de manera simple, Aesthetic o Aesthetic como le quieras decir, pues es la traducción a inglés de Estética, y específicamente hablando de entrenamiento o gimnasio, ser Aesthetic o entrenar Aesthetic básicamente se trata de conseguir un cuerpo armonioso y simétrico, con un nivel decente de músculo y con una muy buena definición, para poder apreciar cada corte en los músculos. Esto no es nada nuevo o de otro mundo, literalmente casi todos los que vamos al gimnasio, de cierta manera entrenamos para ser estéticos, pues o empezamos flacos o con grasita, y queremos ir mejorando todo esto para vernos mejor, por lo que salvo que vayas al gym para ser mejor en un deporte o mejorar tu salud, yo creo que el 95% de las personas estamos entrenando para tener mejores Aesthetics. Ahora, una de las ventajas de entrenar para ser Aesthetic, es que afortunadamente muchas inspiraciones de cuerpos Aesthetics son alcanzables de manera natural, por ejemplo cuando yo comencé a entrenar, mi ídolo era Mark Fitt, no sé si lo ubicas porque él fue popular hace como 10 años, pero a mí su cuerpo se me hacía la meta perfecta, y como él, pues también está David Leite, cuyo físico para nada me parece imposible de obtener de manera natural. Aspirar a cuerpos así se me hace mucho mejor que la vieja idea de aspirar a cuerpos como el de Arnold Schwarzenegger o Rambo, cuerpos mucho más grandes y que claramente sí necesitaban de esteroides. Entonces, de cierta manera, aspirar a ser Aesthetic sí hace más realistas los objetivos, o sea, se bajó la vara en las metas. Otra ventaja es que para ser Aesthetic, pues no se busca un nivel particular de músculo, porque como la mayoría de estética recaerá en el nivel de grasa que se tiene, pues realmente puedes tener apenas una base decente de músculo y verte genial, cosa que se puede conseguir con un par de años entrenando. Obvio aquí ya habrá de gustos a gustos, delgado Aesthetic, fit Aesthetic o más musculoso Aesthetic, pero pues todos estos cuerpos se ven genial. La idea es que al buscar las Aesthetics, se prioriza más el rol de definir o mejorar el nivel de grasa, con lo que de cierta manera eliminas esa búsqueda implacable de más y más volumen, cosa que luego hace que las personas se metan a esteroides con tal de alcanzar estos niveles enormes de tamaño. Esto también va haciendo más saludable los entornos de gimnasio. Ya ves menos personas consumiendo esteroides, más personas priorizando la dieta y así. Pero bueno, ahora debo hablar de las desventajas que tiene todo esto. Y es que en primer lugar está el tema de la vigorexia, y el estar viendo todo el tiempo solo influencers hiperestéticos de redes sociales. Esto hace que muchas personas pierdan la noción de cómo se ven los cuerpos promedio y de la sociedad normal, y pues hace que uno se compare con la crema y nata de Instagram, haciendo a uno sentirse súper mal por estar muy lejos de esos cuerpos. Y mira, aquí debemos entender que las personas Aesthetics famosas de Instagram, literalmente son el .001% de la población, o sea son uno en 100.000 personas. Por eso te salen en el feed o en la parte de búsquedas, porque son la punta de la punta de la pirámide en estética, desarrollo muscular y así. Sí, aparte de que luego no consideramos el hecho de que siempre las fotos que se suben en redes sociales son las mejores de la persona, con las mejores luces y ángulos beneficiosos, o el lamentable hecho que muchas personas que idealizamos podrían traer esteroides o ser falsos naturales. Todo esto debes tenerlo en cuenta. Esto lo digo porque el otro día me topé a un amigo viendo fotos de un atleta top natural de México, y me dijo, wey, es que por qué no estoy así, no es justo. Genuinamente estaba deprimido. Lo sorprendente es que mi amigo tiene un superfísico, top 1% de la población, y todo el mundo le dice que se ve genial. Qué feo, ¿no? Aquí debemos comprender que es casi imposible ser el mejor en algo. No te claves con esto. Lo mejor que puedes hacer es intentar ser tu mejor versión, ser mejor que ayer. Eso es lo único que realmente te debe importar. A mí esta mentalidad me ha hecho que tras 12 años entrenando, mi cuerpo esté en la mejor condición posible, mis hábitos a tope, mi salud a tope y todo al 100. Porque busco ser mejor que antes, no necesariamente ser el mejor del mundo. Yo sé y doy por hecho que jamás voy a ser el más mamado natural de México. No tengo lo que se necesita genéticamente, pero no me importa. Cuando lo aceptas y lo dejas pasar, ahora disfrutarás más el ir a entrenar, y hacer las cosas por ti. Y bueno, ya por último, la otra desventaja va a lo mismo. Y es que con tal de definir a extremos, tiendas al uso de esteroides. Y pues esto, obvio nunca será buena idea. Lo mejor que deberías buscar es ser Aesthetic Fitness. Traduciéndolo, sería como ser estético y saludable, pues la salud es algo que no tiene precio. Idealmente yo recomendaría no bajar del 10% de grasa. Este porcentaje es más que perfecto para verte increíble. Y bajar más, desde mi punto de vista, realmente ya trae más problemas que beneficios siendo natural. Solo lo recomiendo si quieres competir en culturismo. Y amigos, ya para terminar el video, quería decirles que si quieren entrenar y alimentarse para ser Aesthetic, literalmente todos mis videos del canal sirven para este objetivo. Pero si quisieran aprender de manera súper organizada y clarita, les recomiendo mucho mi curso de El Arte de Tener un Buen Cuerpo. En pocas palabras, es lo mismo a decir como ser Aesthetics. Es una guía de 4 horas para que terminando, sepas todo lo necesario para obtener un físico súper estético. Igual también en la descripción, tienen más información sobre mis otros recursos recomendados, con mis asesorías en línea o la plataforma de Muscle & Motion, para aprender a ejecutar correctamente miles de ejercicios. Y amigos, de mi parte es todo y espero estén muy bien. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!